Un saludo tengan todos, para que no me conocen, mi nombre es Yanis Ley, aquí en este su canal, Yanis Ley de todo un poco. Hoy me voy a ir, como les dije a ustedes, a casa de mi tía. Ya mi hermano está ahí, que se va a quedar con el niño. Me voy hoy, miro mañana, una cosa rápida, así que acompáñenme en el viaje, para que no se lo pierda. Y voy a llevarle unas cositas a mi tía, que hace como dos o tres meses, y estar visitando a unos muchachitos, que lleva unos regalitos también, y una sorpresa para mi tía. Así que, no se pierdan los videitos estos que se vienen, y acompáñenme. Bueno, ahí miren lo que llevamos, es sorpresa. Voy con mami, como ustedes saben. Bueno, ya nos vamos. Y como siempre, cargada. Bueno, oscuridad que hay. No, 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 no. Está oscuro todo esto. Vean si se van a las 5, no llega a las 5 de la mañana. Bueno, aquí estamos, y con bastante oscuridad. O sea, que no necesiten de nadie. Hay gente de aquí mismo, que es más joven, y te dicen que no se ha... No, 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 no le vienen a las 10 horas, o si va a... O sea, éramos puertas, pero, o sea, es un pasita. Vale, nada. Nadie, dale. A la 달inare. Vale. Bueno, estamos aquí en Caibarien y está cayendo una llovina, vamos a ver. Bueno, me encuentro aquí en Caibarien ya, este es el zoológico, mami viene por ahí, que viene en un bici-paisi para que no se cojara, me trae las sonrillas. Y aquí estamos ya, ya está amaneciendo y nos estamos quedando aquí y no llega ni una máquina, así que ustedes saben. Esto se sigue llenando y no ha llegado nada, seguimos esperando. Mucho transporte para los yutones de los callos, pero nada para la población, así mismo es. Ahí pueden ver, mucho transporte de callos. Y el día pésimo. Bueno, parece que ya ahí viene la primera máquina. Bueno, ya estamos aquí en Yaguajal, un poco despeinado, ya ustedes viendo cómo tenía la máquina esta. Vamos a enseñarle un poco el cuello del agua, así que no se pierdan, siguen conmigo. Vamos a montar las cosas en este visitarse ahí, porque la verdad que no podemos con todo. Es el maletín que nosotros llevamos, esa es la sorpresa que le llevamos a mi tía. Aquí en la caja. Vamos a olvidar... to, para... ... la máquina... ...De Mayahí... ...散ena de... ...de mayahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora pronto me cambiaré de zapato. Bueno, con tanta agua por la madrugada y ahora un sol que pela. Así que vayan dejando un like que vamos a empezar a subir la loma. ¡Suscríbete.